¡Aquello que todos queremos! Aquello que siempre está ahí, aunque no lo podamos ver. Aquello que tienes, pero no lo aprecias. Aquello que cuando finalices tu camino, él seguirá el suyo. El tiempo. Es el compañero que estará contigo durante tu vida. Quien pase lo que pase, siempre seguirá a tu lado. Para juntos empezar nuevos caminos, nuevos destinos. Viajes inolvidables. Viajes extraordinarios. Viajes significativos. Los cuales solo tú y él recordaréis. Capturaréis esos momentos. Cerraréis los ojos. Y al abrirlos, os encontraréis otra vez en esos instantes. Estas vivencias que recuerdas tan frescas. Como si estuviesen pasando el momento. La felicidad vivida. La adrenalina. La paz. Ese sentimiento de pura velocidad. Frenesis. Esa esperanza de saber que llegaréis al destino. Haber recorrido calor. Frío. Lluvia. Aventurarse a conocer nuevos mundos. Nuevas experiencias. Para finalmente conseguir ser compañeros de vida. Y bueno, he hecho este vídeo más que nada para daros a entender de que el tiempo. Muchas personas dicen que no tienen tiempo. Que no hay tiempo para hacer esto. Pero en verdad el tiempo es lo que más abunda. Lo que más está ahí. El amigo que de verdad está ahí. Lo que pasa es que mucha gente ve a ese amigo como un desconocido. Y ahí es cuando entramos en una mala racha. Cuando empezamos a decir que no tenemos tiempo. Que no podemos hacer esto. Pero con este vídeo quiero daros a entender. De que el tiempo es quien está ahí. Quien va a recorrer toda tu vida contigo. Y tienes que aprender a ser buenos amigos. A ser buenos aliados. Porque el tiempo al final es tu mayor aliado. Y si te ha gustado el vídeo. Me gustaría que dejases un like. Un comentario. Y que lo compartieses con tus amigos. Para que de esta forma más gente entienda este concepto. Dicho todo esto. Nos vemos.